Listo, Wendy, Pedro, Paulette Probando, probando Wendy, me estoy casando 1, 2, 3 Vamos, camina hacia delante, Wendy Vamos, muy bien, está bien Corre, corre, corre Ok, vamos a la mano izquierda El hombro Manténlo ahí Perfecto Cuerpo a la derecha Cuerpo a la derecha Un poco de freno Comando, freno, freno Perfecto, no más Un hombre Lina, baja un poquito más Lina Anda frenando los hombros Manténlo ahí Ahí, ahí, freno, freno Todo, todo, todo Corre Corre, corre, corre Bien, la primera que se puede hacer Bien, Wendy Woohoo